¿Qué significa Cataluña? Nos recuerda la última, de varias, ocasión en la que esta ciudad autónoma intentó decidir su destino por sí sola con la ejecución de un tenso referéndum, pero también recuerda el día que el rey Felipe, a falta de acciones precisas por parte de la presidencia de gobierno, y el cese abrupto de las comunicaciones por parte de las autoridades catalanas con Casa Real, decidió dar un paso al frente amparado por el artículo 56 de la Constitución. La misma le otorgó la facultad de dirigirse al país e intervenir directamente en medio de un proceso político que por poco cambió. La espera paciente ante el movimiento del adversario o actuar antes y dar el golpe primero. El rey Felipe decide lo segundo, aconsejado por distintas facciones de la sociedad civil y luego se elaboró el histórico discurso, bajo formas en las que quedara asentado la intención. Debe ser breve, claro, conciso y con un estilo muy directo. No puede contener concesiones buenistas ni expresiones de voluntarismo. El monarca ha intentado en todo momento estar ahí. Ha soportado sin un mal gesto los desplantes de las autoridades de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, ha conllevado estoicamente sus visitas blindadas, fuera a la capital catalana, fuera a Gerona y otras localidades. Ha hablado con quienes se han prestado a ello y ha tendido todos los puentes posibles. El discurso se ensaya varias veces, pero menos de las habituales. Así lo expuso el confidencial en su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!